Sí, ya hace tiempo que venimos trabajando en eso. Creo que ha sido un buen aporte el hecho de que en algunas oportunidades la justicia haya procesado personas que la policía ha detenido. La creación de los juzgados de faltas es otro elemento bien importante porque hay jueces que le han prohibido a algunas personas que han participado en hechos violentos a concurrir a los espectáculos deportivos y les indican expresamente que deben de estar en la seccional policial durante el desarrollo del partido. Eso es bueno porque evita que las personas violentas o estas personas violentas vayan a los espectáculos deportivos. De todas maneras, falta bastante para trabajar este tema. Tenemos aprobado por la AUF con el Ministerio de Interior el derecho a admisión y permanencia, pero hoy en día la única manera que nosotros consideramos que se pueda aplicar esto es teniendo el apoyo de la tecnología que la AUF está por comprar.